Y vamos a continuar, esta vez con una nota realmente más que simpática porque demuestra efectivamente que cuando se quieren hacer las cosas en favor del prójimo, todo es bienvenido. Y cuando sos profesional y querés aplicar tus conocimientos para salvaguardar la salud de la gente, es realmente más todavía. Y si lo querés hacer gratis, todavía más. Así que vamos a hacer una nota que tiene esas características porque está con nosotros la doctora Alana Montoya que forma parte de un conjunto de profesionales que han hecho una red solidaria cuyo título en última instancia de trabajo es ¿Me regalás una hora? Es decir, son aquellos médicos profesionales que atienden a personas en situación de calle. Bueno, esto es solamente la denunciación. Ahora una de las que forma parte del grupo nos va a explicar todo esto que es tan importante y tan trascendente para nuestra sociedad. Gracias por venir doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Un placer estar acá. ¿Cómo surge esta idea? Mira, este día surgió del doctor Mariano Maciocchi. Él hace cuatro años más o menos organizó el grupo, creó, vio la necesidad de no ver gente en la calle durmiendo, todo, tratar de ayudar. Él es clínico cardiólogo, así que bueno, fue a hablar con el cura de su parroquia en San Carlos. Fue, bueno, se ofreció, mira, yo soy médico, soy clínico cardiólogo y quiero ayudar a Cano. Si me das una oficina, una camilla y un escritorio, bueno, él me empieza a examinar. Ahí empezó, bueno, él ahí hace cuatro años en la parroquia y bueno, después con el tiempo, bueno, se fue con la solidaridad como que al principio ve uno si hace algo voluntario, solidario, trata de no, de no ser, no de mostrárselo a todo el mundo. Son voluntarios, son cosas, pero bueno, llegamos a los medios con idea de tratar de que se conozca más la asociación, cosa que se puede llegar más a la gente, que sepa dónde estamos atendiendo, todo, y bueno, para buscar más voluntarios. Así que bueno, gracias a Dios hoy día ya somos como 60 voluntarios en la asociación, me regalas una hora. Todos con distintas especialidades. Sí, distintas especialidades, incluso tampoco, no necesariamente ser el profesional de salud, puede colaborar cualquier otra persona, todos, incluso hermano de casa, contadores, abogados, todos nos ayudan para tratar de darle una atención lo más completa. Siempre en la parroquia. Sí, en la parroquia, bueno, tenemos otras atenciones que son en la calle, como es Plaza de Mayo, la Plaza Barrancas de Belgrano, en Burlitz y Serviño también atendemos, que bueno, esa zona ahí en la vereda le hacemos una atención. ¿Y qué se van? ¿Cómo es el sistema para atender? Mire, nosotros vamos, examinamos a... Primero que nosotros nos vamos con uniformes, tratamos de ir lo más formal posible para crear más empatía con el paciente, todo, y bueno, se hace su historia clínica, obviamente, ahí tratamos de diagnosticar, de darle la medicación también al paciente, imagínense que gente de calle, no nos sirve nada atenderlo y después no hace una receta en la... O sea, porque los laboratorios le dan muestras gratis y... Claro, tenemos visitadores médicos, todos que nos colaboran con la medicación. Así que bueno, se hace su historia clínica y después su seguimiento del paciente. ¿Tienen una estadística, sí, cuáles son los males que más se dan, un porcentaje, una estadística de los males que hay en la calle? Y mira, ahora lo que estamos viendo más, bueno, son todas infecciones respiratorias agudas y después, bueno, tenemos mucha hipertensión, diabetes que diagnosticamos también en la calle, gente que nunca se enteró que fue diabetes y que bueno, lamentablemente tuvieron que apuntar algo, bueno, ahora tratamos de darle la mayor calidad de vida posible a ellos. Ajá. ¿Y qué especialidad tiene usted, doctora? Yo, mire, yo soy médica y el año que viene comienzo cardiología. Ajá. He hecho curso de emergentología, todo, que es lo que me dedico ahora en ambulancia. Ah, perfecto. Y todo esto tiene que ver entonces con esta idea del doctor, como me dijo que... Mariano Maciocchi. Mariano Maciocchi. Mariano Maciocchi. Y bueno, o sea que ya han ampliado el núcleo de profesionales que están... Y la gente, ¿cómo llega a ustedes? Es decir, es simple, complejos, son reacios, ¿cómo es ese contacto con la gente? Y no, mire, al principio sí es como que a veces ellos se impactan, incluso a mí me han preguntado, y vos, pero vos, ¿por qué venís a atenderme? O qué te llevas vos, digo, no, yo me llevo más la parte humana, la calidez, que por ellos se asombra, pero económicamente no, no. Le digo, esto lo hago yo porque me gusta, me agrada, y entonces, bueno, ahí como que a ellos al principio les impacta eso, que uno nos venga a ayudar. Lamentablemente, toda la gente que está de calle ya está acostumbrada, vea, hay que ser una parte del mobiliario urbano. Así que, bueno, eso sí les asombra mucho al principio, que alguien les venga a ayudar sin nada a cambio, y así que sí, nos llevamos bastante, bueno, con anécdotas, con cariño. ¿Y cómo cumplen? ¿Tienen los horarios para hacer? ¿Cómo se maneja ese esquema? Y sí, tenemos cada atención, hay lugares fijos, hoy, por ejemplo, atendemos ahí en Plaza de Mayo, las 20 horas, mañana atendemos en las parroquias, que en las parroquias, bueno, vamos tuneando cada 15 días, los martes también en Barrancas, en Belgrano, ahí atendemos también esos lugares fijos. ¿Y cuánta gente más o menos llevan ustedes atendidas de calle? Y a la semana estamos viendo ya aproximadamente más de 100 personas, entre 100 y 150, lo que vemos a la semana, la atendemos. ¿Hay alguna de esas investigaciones o de lo que ven en la calle que requiera una atención mucho más importante como para trasladarlo a un hospital o a un centro de atención mucho más complejo? Sí, sí, a veces incluso, bueno, el doctor Mariano, que a veces es cariólogo, ve gente o que está para un estén coronario y todo, y lamentablemente no se puede porque está en la calle. Así que eso sí, tratamos nosotros, eso es lo que nos está faltando ahora, de la parte, bueno, del complementario y todo, y bueno, la parte de hospitalaria, que eso es lo que nos está, nosotros hacemos más atención primaria y bueno, está faltando un poco más de... Claro, que para complementar un poco todo lo que están haciendo en última instancia. ¿Y a qué apuntan fundamentalmente? Y nosotros la prevención, tratar de hacer atención primaria, prevenir de ahí, y bueno, y también, como les digo, es una parte más completa, también nos ayudamos mucho en la parte psicológica, hay psicólogos que nos ayudan, todos, para que se vayan contentos, una atención lo más completa posible. Claro, porque en la calle hay diversa cantidad de gente de distintas posibilidades. Hay aquellos que por circunstancias especiales y económicas han tenido que caer en la calle, aquellos que son vagabundos, naturalmente han vivido en la calle. ¿Cómo se manejan? ¿Hay alguna diferenciación entre ese aspecto y el otro? Y no sé, nosotros le hacemos sí la atención a todo el mundo. Sin distinciones. Seguramente hay, claro, historias que nos han tocado más que otras personas, no todo el mundo como se cree, el de la calle o es un borracho, o es un alcohólico, hay muchas personas que nos han tocado. Por ejemplo, otra vez un ingeniero, él tuvo un accidente en automóvil, perdió a su familia, bueno, él quedó mal y bueno, después ya perdió el trabajo, de tan mal que estaba la casa y quedó en la calle. No es que no, toda la gente que está en la calle no... No, no, eso no cabe ninguna duda. Pero, ¿cómo hacen ustedes? Porque la gente por lo general que está en la calle, aquellos que históricamente están en la calle, estoy hablando de los vagabundos, los pordioseros, etc., esos están un poco reacios a tomar contacto con otros, ¿no? O sea, son más cerrados. En cambio, los que por desgracia tuvieron que ir a la calle son más abiertos. ¿Cómo hacen ustedes para atender y para dirigirse a todos? No, primero nosotros nos gusta tratar mucho por los nombres de los pacientes, tocarlos, abrazarlos, escucharlos a ellos primero. Incluso hay un paciente, me acuerdo, al doctor Almaciocchi, cuando lo terminó de atender, le agradeció por darle la mano. Nunca estaba acostumbrado a que la gente le diera la mano. Así que tratamos de crear un ambiente lo más cálido para él, todo que se encuentra también contenido. Eso es lo que más hacemos, tratamos otro, aparte de la contención de ellos. Independientemente de este aspecto de la contención y esto que estamos hablando de la calle, estamos hablando de higiene también. O sea, hay mucha gente que no tiene siquiera higiene. Y esto es realmente, es como genera rechazos. ¿Cómo se manejan ustedes en ese aspecto? Y no, nosotros sí, no, eso no, después, yo, por ejemplo, yo particularmente, obviamente, cuando termino toda la atención en mi domicilio, desinfecto todo el equipo, todo, pero en el momento no, si no, no trato de diferenciar todo para darle la más contención, no, de abrazarlos, todo, tocarlos, eso. Y bueno, también a ellos tratamos de darle campaña a todo de... Claro, no, sobre todo porque existen a veces problemas temas que son los que generan después las epidemias y todo ese tipo de cosas. Y ustedes están justamente en el foco de esas posibilidades, como para que se cuiden ustedes mismos. Sí, dale, y bueno, y a ellos, por ejemplo, dale lo más... Vemos por ahí muchos pacientes con escabiosis, que es lo más o menos gente de calle, así que dale en los posibles las medidas para que ellos también no se propague mal enfermedad, todo eso, lo que tratamos de explicarles a ellos, todo. ¿Y cuál es el objetivo final de todo esto? ¿A qué apuntan? Y mire, le di al doctor Mariano Maciocchi formar una red solidaria de salud federal en toda la Argentina. Estamos incentivando a que se formen en otros lugares, se atienden en Santiago del Estero, en Río Cuarto Córdoba, en San Juan... O sea, genera en todo el país que distintos profesionales puedan hacer lo mismo. Claro, sí. Fecunda un poco esta intención, ¿no? Claro, y bueno, y ojalá que en algún futuro esto no sea necesario, y bueno, y que toda la gente tenga a nivel salud, que no tenga... Pero bueno, eso ya es muy a futuro, esperemos que se pueda lograr, que todos tengan acceso, porque ahora no es que nosotros estamos en contra de nuestro sistema de salud, pero bueno, está saturado, así que tratamos nosotros de aliviar un poco todas las atenciones que tienen en los hospitales, todo. ¿Y usted a nivel personal? Y no, sí, tratamos de... Bueno, a mí me gusta todo esto, aparte uno no, lo que llega a la calidez humana, cómo se llena todo, algo que nos incentiva todo, bastante estar cada día, ya no es una hora que nosotros regalamos, sino ya terminamos regalando más al mes. ¿Usted tiene una cámara delante? ¿Qué le diría a la gente? No, es que esto es una experiencia muy linda, que se sumen a la experiencia, que vengan ellos y vivan, porque yo se lo puedo contar acá, que es muy lindo, pero bueno, si no viven a la experiencia, se van a dar cuenta todo de la calidez, así que se sumen a esta experiencia solidaria. ¿De dónde es usted? De San Juan. De San Juan, me parece muy bien. Bueno, le agradezco sinceramente el hecho de haber venido y de habernos explicado este esquema de trabajo de voluntarismo, que me parece fantástico. Bueno, le dejo si quiere el teléfono de contacto de las personas. Por favor, dígalo. Tenemos nuestra página de Facebook, que es Me Regalás Una Hora, con signo de interrogación al inicio y al final, y nuestro WhatsApp es 11-6305-9661. Hay cualquier duda, cualquier persona que se quiera sumar, como le explicamos, no sea profesional de salud o no, nos puede colaborar en esta experiencia. Me parece muy bien, hecho. Muchas gracias por venir. No, de nada. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, por favor. Un placer de haber estado aquí. Y a ustedes nada más. Nos vemos el próximo viernes, a partir de las 13 horas. Hasta ahí.